Debido a un supuesto acto vandálico contra un auto, una casa terminó prácticamente cubierta en llamas. El suceso ocurrió en la confluencia de las calles San Javier y San Isidro, en la colonia El Campanario de Zapopan. En cuestión de minutos al sitio arribaron varias motobombas y pipas de agua de bomberos de Zapopan. Los tragaúmos, sin escatimar esfuerzos, usaron chorros de agua a presión para combatir las llamaradas provenientes del auto y que cubrían la vivienda. Al escuchar la presencia de los elementos, los moradores de la finca empezaron a gritar auxilio debido a que estaban atrapados por el incendio. Con picos y marros para abrir puertas y canceles, fueron extraídos del interior de la propiedad. Los rescatados fueron dos hombres de 35 a 40 años de edad. Los varones solicitaron la presencia de policías municipales y paramédicos para su atención. Aunque los socorristas les ofrecieron el traslado a un puesto de socorros, los sujetos decidieron mejor quedarse en el lugar. Ya la autoridad competente se encargará de investigar si se trató de un acto premeditado. Tras terminar las labores de sofocación y extinción, los cuerpos de emergencia se retiraron a su base. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.